La Recomendación 5-2015, dirigida a la Jefatura de Gobierno, 12 secretarías, 11 delegaciones y dos desconcentrados y un descentralizado en su calidad de autoridades responsables y a la Asamblea Legislativa del Sito Federal y Secretaría de Finanzas como autoridades colaboradoras, la recomendación está integrada con 85 expedientes de queja con 162 personas agraviadas, en los cuales este organismo acreditó violaciones a derechos humanos relacionados con derecho al trabajo decente, derecho al empleo estable, salario remunerador y prestaciones económicas, derecho a la seguridad social y derecho a la adecuada protección judicial y el derecho de acceso efectivo a la justicia, derecho a un recurso efectivo, derecho a la ejecución de los fachos en un plazo razonable. Lleva la atención que esta recomendación, la 5-2015, es la primera que se emite con el nuevo catálogo de clasificación en materia de violación de derechos humanos laborales. La recomendación tiene los siguientes puntos. 2. Al jefe de gobierno del Sito Federal, primero, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, instruye a los órganos y autoridades de la administración pública del gobierno del Sito Federal, para que a la brevedad y en todo caso, dentro de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, den cabal cumplimiento a la totalidad de los laudos, sentencias y resoluciones firmes, materias de la presente recomendación, los cuales deberán cumplirse en el orden en que fueron emitidos de mayor a menor antigüedad, sin que se retrase injustificadamente el cumplimiento de todos esos fallos. En un plazo que no exceda de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, instruye a la Secretaría de Finanzas, a la Oficialía Mayor y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del Sito Federal, para que realice las gestiones necesarias en el ámbito de sus competencias, a fin de que las autoridades y los órganos de la Administración Pública del Sito Federal, señalados en la presente recomendación, den total cumplimiento a dichos fallos a la brevedad y en todo caso, dentro de los ejercicios fiscales 2015 y 2016. Tercero, tomando en consideración la línea de acción 1172 del Programa de Derechos Humanos del Sito Federal, en un plazo que no exceda de 30 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, instruye a los órganos y autoridades de la Administración Pública del Gobierno del Sito Federal, particularmente a la Secretaría de Finanzas, para que se realicen las gestiones o acciones necesarias y suficientes, a fin de que en el proyecto de decreto de presupuesto de egreso del Sito Federal, se solicite el incremento de las partidas presupuestales que permita a la Administración Pública del Sito Federal contar con recursos económicos suficientes para acatar de manera total los laudos, las sentencias y otras resoluciones firmes en los ámbitos laboral y administrativa en materia de la presente recomendación. Cuarto, en un plazo que no exceda de 240 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se publiquen los lineamientos relativos al pago de las conciliaciones de juicio en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Sito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a las personas trabajadoras al servicio de la Administración Pública del Sito Federal, aplicables para el ejercicio fiscal 2016, garantizando que se eviten procedimientos extraordinarios para la ejecución de los laudos, fallos y resoluciones administrativas de contenido laboral y se implementen las mejores prácticas administrativas para garantizar el cumplimiento oportuno y total de laudos, sentencias y otras resoluciones en los ámbitos laboral y administrativo, incluidas aquellas en las cuales el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Sito Federal sea parte. En los términos en los que fueron emitidos que no impliquen para las personas beneficiarias de la misma, agotar procedimientos extraordinarios, dilatorios y necesarios para el cumplimiento de laudos, sentencias y resoluciones, acorde con la normatividad convencional, constitucional y legal. 5. En el término máximo de 365 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, simplemente un programa de regularización de las relaciones laborales en la Administración Pública del Sito Federal, que garantice una política laboral en el Gobierno del Sito Federal, respetuosa del trabajo decente en todos sus componentes, tales como ingreso, permanencia, ascenso, terminación de la relación laboral, seguridad social, prestaciones económicas y sociales sin discriminación en términos del marco legal, laboral, convencional, constitucional y reglamentario correspondiente. A las y los titulares de la Consejería Jurídica de Servicios Legales, Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Cultura, Desarrollo Social, Gobierno, Medio Ambiente, Salud, Seguridad Pública, Movilidad, Obras y Servicios, Protección Civil, Trabajo y Fomento al Empleo, Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Sito Federal y Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya, a las Jefaturas Delegacionales en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpal, Tatláhuac y Xochimilco. A la brevedad y en todo caso, dentro de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, de encabal cumplimiento a la totalidad de los laudos, sentencias y resoluciones firmes materias de la presente recomendación según corresponda, los cuales deberán cumplirse en el orden en que fueron emitidos de mayor a menor antigüedad, sin que se retrase injustificado el cumplimiento de todos esos fallos. En un plazo que no exceda de 15 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se dé vista con el contenido de la misma a las contralorías o órgano de control interno respectivos, para iniciar el procedimiento administrativo en el que se determine si los servidores públicos que están omitiendo cumplir oportunamente y a cabalidad los laudos, sentencias y resoluciones en los ámbitos laboral y administrativo, sin causa justificada a que alude a este instrumento, incurrieron en responsabilidad administrativa. En un plazo que no exceda de 60 días naturales, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se realicen las gestiones necesarias para incorporar a las y los agraviados y a sus familiares, cuando así lo soliciten, a los programas sociales con que cuenta el Gobierno del Distrito Federal, que requieran según sea el caso. Como autoridades colaboradoras a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, considerando todo lo expuesto en la presente recomendación, se autorice para el siguiente ejercicio fiscal, el incremento de la partida presupuestal necesario para el pago de la totalidad de los laudos, fallos y sentencias con contenido laboral en materia del presente instrumento recomendatorio. En un plazo que no exceda de 365 días naturales, contados a partir de la aceptación de la presente recomendación, previo análisis y discusión con especialistas en la materia, se realicen adecuaciones legislativas a la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y las demás leyes que se estimen pertinentes, tendientes a garantizar que las sentencias y resoluciones dictadas respectivamente por dicho tribunal, en favor de las y los trabajadores del conjunto de órgano que propone la Administración Pública del Distrito Federal o de los elementos policiales de la Secretaría se ejecuten oportunamente. A la Secretaría de Finanzas, tomando en consideración la línea de acción 1172 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas realice las gestiones o acciones necesarias y suficientes a fin de que en el proyecto de decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 que se enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se solicite el incremento de las partidas presupuestales que permita a la Administración Pública del Distrito Federal contar con recursos económicos suficientes para acatar de manera total los laudos, las sentencias y otras resoluciones firmes en los ámbitos laboral y administrativo a materia de la presente recomendación. Por último, agradezco a las y los visitadores adjunto de la tercera y quinta visitaduría, visitadurías generales de esta comisión, encargados de investigar y documentar los expedientes de quejas relacionados con los presentes documentos recomendatorios y al personal de las Direcciones Ejecutivas de Vinculación Estratégica, General Jurídica y Ejecutiva de Seguimiento por sus aportaciones para enriquecer el presente documento. Esta comisión espera que las autoridades a las que se dirigen las recomendaciones 4 y 5 del presente año las acepten y de ser este el caso, las cumplan, en atención a sus obligaciones de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos como las documentadas en estos instrumentos y de reparar los daños ocasionados a las víctimas. Les agradecemos por su atención y si se dan cuenta son dos temas muy importantes a la ciudad, derechos humanos laborales, donde hace falta el cumplimiento de laudos y no debe ser obstáculo la falta de suficiencia presupuestal y la materia de cambios de uso de suelo, que sigue siendo uno de los grandes problemas en nuestra sociedad. Les agradecemos por difundir y hacer conocedores a la sociedad de estas recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.